Ahora es el momento de las damas. Amando y aceptándote todos los días de mi vida. Hasta que el amor de nosotros... Se van a poder conectar para poder también contraer matrimonio. Y a la bienvenida a todos. ¿Se aceptan libre y voluntariamente contraer matrimonio? Muy bien. ¿Se aceptan libre? Un saludo. Gracias por ver el video.